Nos vamos entonces con don Enrique, porque esto es un deporte extremo que no sé, miren, no sé ni cómo se pronuncia, ¿cómo es el asiento? El cañonín, vamos a hablar de cañonín, pero es que si hay un referente, vamos a ver, don Enrique se destaca porque en Turrialba, que es su ciudad natal, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo quiere, pero don Enrique también se ha dado a conocer a nivel mundial porque él es uno de los expertos en el deporte del cañonín. Cañonín, el arte del cañonismo. Ah, bueno, bueno, ahí, aquí la voz de la conciencia me está diciendo que sí, estoy correcta, y nuestro compañero Jarrito y Chumitan, qué bárbaros estos muchachos a que les gusta el deporte extremo, se fueron a probarlo, ¿cómo les fue? Bueno, aquí les vamos a contar. Todos golpeados. Si de recorrer cañones se trata, Enrique es el máximo especialista realizando esta labor. Pero para entender su pasión, tenemos que comenzar por el puro principio. Hola, mi nombre es Enrique Fabián Salazar, soy de Turrialba, fundador de la empresa Pure Cañonín, dedicada exclusivamente al cañonismo aquí en Costa Rica. Ok, ok, chicos, bueno, tenemos media hora para irnos para el río de una vez. Nació hace 14 años con un grupo de amigos acá todos locales. Pasó una vez un extranjero con una cuerda, nos preguntó por dónde hacíamos cataratas, rapeles, los llevamos, no sabía qué era. Y de un momento a otro, pum, un mes, dos meses, tenemos un arnés y empezamos ahí en este mundo. Ok, chicos, acá nos queda la última subidita, ¿verdad? Después de esa pendiente vamos al plano, entramos ahí al río, al cañoncito y a lo que vinimos, a bajar aquella joyita que está allá. Posteamos alguna foto, algún video y nos escribían, bueno, vamos a formar una estructura. Pasó a ser Pure Cañonín en Costa Rica, pero siempre buscando en esa misma estructura hacer todo legalmente, que estuviera bien constituido. Gracias a una serie de factores, esta actividad se volvió su fuente principal de ingreso. Enrique, trata de impulsar Turrialba con su pasión, que no distingue de edades. A través de los años hemos recorrido el país, haciendo cañonismo, en su momento aperturando, explorando y obviamente trabajando en el servicio de guía para mi empresa. Si no, porque realmente tenemos todo acá, estamos a dos horas del Caribe, a dos horas de la capital, tenemos un volcán, tenemos ríos, tenemos montañas. Entonces de ahí nace esa pasión por lo verde y que el extranjero y usted el local, ven y conozca Turrialba. La idea, nuestra idea es que todo lo disfruten, desde familias, personas que tengan grupos de trabajo, parejas, gente que venga a hacerlo deportivamente también, ya a un nivel alto. Pero bueno, para esto no hay edad. Tenemos niños desde los seis años en adelante que puedan aventurarse en la montaña y también pues adultos mayores. Empezamos a subir, tenemos unos 20 minutos de aproximación, que se le llama, hasta llegar al cañón. Y ahí empezamos con el primer rápel, que es un rápel de 5 o 6 metros. Llegamos a una pocita y luego seguidamente ya está el siguiente rápel, que es un rápel de 16 metros. Finalizan una pocita, caminamos dos minutos, llegamos a otro rápel, que son también de 5 a 6 metros. No, no, no es nada, nada difícil. Si a la una, nada, el talín a uno, bueno, cuando uno viene bajando ahí, sí, 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 hay que ponerle, pero sí, sí, muy bonito. Este turrealbeño recorrió muchos de los cañones de nuestro país, ha descendido a alturas cercanas a los 100 metros, fue a algunas partes de Sudamérica y hasta quedó cuarto del mundo en una competencia en 2017. Nosotros no solamente apoyamos, sino fomentamos el turismo rural en este caso, dándole pues que diferentes familias, diferentes lugares, pues nos preparen sus almuerzos, nos sirvan sus terrenos de parqueo. En fin, tratamos de dejar el dinero ahí mismo, en esas localidades, no en los ya restaurantes montados, sino turismo rural. Enrique, nos enseña el valor de hacer lo que a uno le apasiona, a motivar a aquellas personas a tirarse al agua, o en este caso, a descender del cañón. Entramos en una zona que salimos de nuestra zona de confort, al colgarnos de hacer el rápel y entramos a un río, ¿no? Y pisamos la manera de caminar y al final como que sientes cosas muy distintas a cualquier otro tipo de deporte. Y la verdad a mí eso es lo que, también el contacto con la curvaleza, el escuchar el río, los pajaritos, el adentrarte en lugares donde o te adentras así, de esta manera, haciendo rappel y haciendo esta actividad, o realmente no puedes llegar a ese lugar. Y que lo único imposible es lo que no se intenta. ¡Ay, al agua! ¡Qué buena dosis de adrenalina! Bueno, no, por algo le dicen el rey del cañón, y ahora sí nos queda muy claro, Enrique. Ahora, yo se le puedo seguir así la pista, ¿verdad? Con el tema de las alturas y las bajadas y todo, ¿verdad? Nos estaba comentando nuestro compañero Harry que él sí se chulló bastante y todo, o sea, que sí salió golpeadillo. Donde yo ya, y ya no, no me apunto, y hasta ahí llegué, es meterme en el agua fría. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No! ¡No puede ser! Si saben contar, no cuentan conmigo. ¿Cómo pueden? ¡En serio! ¿Usted vio la cara de Harry? ¿Dónde se metió? Bueno, de hecho, nuestro compañero Harry nos comentó y nos confesó que a él no le fue muy bien, pero que a Chumita sí. Sí, entonces, bueno, ahí quedará para la próxima, hay una revancha ahí, tiene que haber ahí como un enfrentamiento, una segunda parte, exactamente, de parte de los dos. Pero qué bonito y qué conexión con la naturaleza tan grande tiene que existir en este momento, además de la adrenalina, de estar uno subiendo y pensar, bueno, que me resbalé, no, voy a caer al agua. Pero está bonito, está bonito como para hacer, bueno, ellos que son expertos en esto, pero para uno debe ser una experiencia muy bonita porque es algo diferente, algo que uno no se hubiera atrevido a hacer. Exactamente, y la ventaja es que Di Enrique es un experto, entonces uno está muy bien acompañado, muy buenas manos, ¿verdad? Él ya después se encargará de ir a hacer recorridos por lugares y cañones, ¿verdad? Ya lo vimos en esas alturas de cien metros y todo, pero ya él sabe muy bien lo que está haciendo, es un profesional. Uno nada más se encarga de ser muy obediente y seguirle la pista, pero ya a mí que no me llega a Ríos con agua muy fría. Pero yo me imagino que tienen que darle una charla a uno. Ah, sí, por supuesto. Y le tienen que explicar que cae en el agua fría y hasta luego. Perdimos a Ginés. Y hasta ahí, miren, yo los espero en la soda. Ay, Dios.